hey qué tal bienvenidos cómo están a un nuevo unboxing hoy les quiero mostrar pues la nueva generación de las interfaces de focusrite las scarlet tengo aquí en mis manos una 2 y 2 que bueno focusrite fueron muy amables de mandármela y pues aquí pueden ver que está la caja por aquí está el sticker que dice es una scarlet estudio así bueno muchas gracias a focusrite por mandarme este paquetaxo lo vamos a abrir y vamos a ver qué tal pues está esta interfaz que viene adentro que incluye que no incluye para que ustedes hayan una idea si ustedes ya están viendo en actualizarse de interfaz o a lo mejor su interfaz viejita que a lo mejor también ha del mismo modelo scarlet no entonces bueno está facilito tiene un poquito de cinta por aquí nada más y vamos a quitarla perfecto y bueno scarlet 2 y 2 estudio ya vieron eso líderes está brutal está brutal qué es lo que incluye la interfaz el micrófono de m25 mk3 de scarlet y unos audífonos sh 450 es todo el cómodo pero que ustedes empiecen a grabar y a producir música vean nada más ya vieron eso mis reyes vean eso uff está de lujo muy bien vamos a quitar aquí los sellos tiene algo muy especial que me gustó mucho este de aquí es un soporte para tu micrófono el que viene incluido como pueden observar ahí sale es básicamente un soporte de cartón que ustedes lo van a poder armar en caso que no tengan el soporte de micrófono digamos que esto lo primero que ustedes han comprado pueden ponerle ese cartoncito y empezar a grabar lo cual es una excelente añadición yo creo que todas las empresas deberían integrar lo mismo muy útil porque llega a suceder que no tienes el soporte inmediatamente muy bien entonces que tenemos aquí ahí está la interfaz vale los audífonos y el micrófono de la interfaz primero tiene el clásico color rojo que tiene la focus right muy bien viene con cable excelente y no con cable aquí tenemos el usb c lo bueno que ya todo es usb c de hoy en día tenemos este pequeño adaptador está muy bueno para nuestra base de micrófono si es que si tenemos excelente acá tenemos este ya los audífonos los son iconos vamos a quitarle aquí plastiquito aquí están me los pongo así rápido para mostrarles se sienten cómodos obviamente nada lujoso pero está excelente que todo esto se incluya por este precio tenemos aquí tu cable citó integrado no tenemos forma de desconectar aquí desafortunadamente pero bueno se entiende por el precio por lo que estamos pagando la verdad que de todos modos nos van a servir mucho y aquí está lo que es el micrófono este micrófono viene con algo interesante creo que ya viene con con una espuma que nos va a servir para grabar un excelente vean el micrófono tenemos ya nuestro filtro antipop podemos quitar y poner fácilmente aquí está el micrófono se ve muy bonito es el sm25 mk3 sale ahora démosle un vistazo a la interfaz en sí que tengo aquí ya le quita su plastiquito de protección y veamos esta belleza el mismo color muy característico de las scarlet focus right buenísimo aquí tenemos nuestras entradas nuestras salidas para nuestros monitores conector usb candado kensy stone acá a la derecha tenemos nuestro knob de output de los audífonos que están los audífonos este es el volumen general de salida el control de cada canal que tenemos aquí más estas otras opciones se ve muy bien tiene el look clásico pero como un toquecito ahí moderno ciertas cositas que le han modificado así que se ve bastante bien ya les estaría platicando más a detalle pues todo lo que trae esta interfaz no solamente pues una nueva generación y listo pequeños cambios de diseño no hay cosas nuevas una de las más importantes es de que metieron de modelos muy muy caros de focus right o sea modelos de alta gama metieron sus convertidores lo cual nos va a dar una excelente calidad de grabación y también a la hora de estar evaluando nuestra música de estar monitoreando y es algo que no se había hecho con ninguna interfaz de baja gama de focus right no está la primera vez que hacen algo así entonces estoy la verdad que muy emocionado por probar todo esto ya les haré sus pruebas correspondientes en un video review dedicado sale así bueno esto es un pequeño unboxing de las carlet 2 y 2 estudio de focus right espero que les haya gustado si tienen alguna duda o pregunta me la dejen aquí abajo cualquier cosa más específica les recomiendo que se esperen a lo que viene siendo pues mi review dedicado e igual les dejo el link en la descripción para que ustedes pueden ver más información de esta interfaz y claro pueden hacer su compra también no olviden suscribirse activar tus notificaciones yo soy eric y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias por ver! ¡Gracias!